Hola, soy Jorge Barrachina, soy ingeniero de sistemas y he participado como organizador de comunidades como HTML5 Spain durante más de cuatro años y os voy a comentar un problema que veo muy a menudo y por eso le he puesto un título un poco para explicaros con una metáfora de la vida real que pasa en el navegador y por eso le he llamado y dijo el navegador no puedo con la vida, cuando desarrollamos webs, claro al principio dependiendo de que equipo tengamos suele haber un diseñador gráfico o incluso una persona dedicada primero a X, luego un diseñador gráfico, luego hay una implementación del código, entonces ojo porque hay muchas cosas que estética o visualmente son muy bonitas pero luego puede ser que penalice mucho la experiencia de usuario, entonces yo ya soy un poco viejuno, entonces yo tenía una maquinita como esta que era la primera versión de Mario Bros y creo que ilustría muy bien como funciona el navegador, el navegador tiene que tener en cuenta un montón de cosas, tiene que tener en cuenta todo el código javascript que le envíes, todos los recursos de imágenes que le puedas enviar, animaciones etc, aquí os he hecho una lista un poco de lo que sería la lista de la compra cuando voy al supermercado, entonces vamos a ponerle textos, vamos a ponerle imágenes, textos incluso las web fonts para darle un poco más de historia, vídeos, animaciones etc, y todo esto tiene que ir fluido y todo tiene que ser una experiencia magnífica, el problema que hay es que muchas veces queremos meter muchas cosas y el navegador no da abasto, ¿vale? Entonces vamos a plantearlo esto como si fuéramos al supermercado y hacer una compra, ¿vale? Entonces depende mucho del dispositivo donde vayas a visualizar la web que estás desarrollando, pues te sentirás como si tuvieras un montón de dinero y pudieras comprar cualquier cosa, ¿vale? Porque no lo vas a notar. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando desarrollamos generalmente no desarrollamos en un móvil, desarrollamos en un portátil que tiene una conexión de ADSL o de fibra estupenda, que tiene un montón de memoria, que tiene un adaptador en el que le pinchamos a la red eléctrica y eso puede consumir energía como si no hubiera un mañana, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando vemos nuestra web en un móvil? ¿vale? Pues depende del móvil que tengamos y aunque sea un móvil superpepino, que tenga unas especificaciones abismales y tal, el problema es que dices, oye, yo en mi portátil estaba viendo esto que estaba súper bien y esto y ahora en el móvil va como así a trompicones, ¿qué está pasando? Y tal. Una de las claves que poca gente está teniendo en cuenta es que, primero, no todos los países, o sea, aquí en España realmente somos uno de los países que más índice de penetración de móvil tenemos del mundo, ¿vale? O sea, que es uno, creo que está en un 88%, con lo cual aquí en España somos un poco paradigmáticos en el sentido de que en el resto de países, hay muchos países emergentes que ahora están empezando a acceder a internet y están utilizando smartphones o incluso móviles previos a los smartphones, ¿vale? Entonces, dependiendo de qué producto tengas, de si vas a tener una estrategia global, tienes que tener en cuenta una serie de cosas, ¿vale? Y lo que os decía, la parte importante que mucha gente obvia es que no entiende cómo funciona un móvil. Un móvil, al final, tiene una batería. Esa batería tiene limitada la potencia, ¿vale? Entonces, ¿por qué tiene limitada la potencia? Por el principio fundamental de transformación de la energía, ¿vale? Que es la energía ni se crea ni se transforma, o sea, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿vale? Entonces, generalmente, la energía que se consume se traduce en calor, ¿vale? Y, evidentemente, cuando tienes una batería, el ponerla a mucha temperatura no es muy recomendable porque puede pegarte un petardazo del móvil y explotar, ¿vale? Entonces, evidentemente, si vosotros miráis en vuestros móviles, miráis la batería, veréis que tenéis una limitación precisamente de corriente y de voltaje que tengas, ¿vale? Con eso, ¿qué se explica? Pues que el sistema operativo al final del móvil, ya sea Android o iOS, ¿vale? Tiene que lidiar con un montón de cosas. Tiene que lidiar con la antena de radio, tiene que lidiar con Bluetooth, tiene que lidiar con los sensores que tenga, tiene que lidiar con la pantalla y encender todos los píxeles que tenga esto. Tiene que lidiar con si tienes varias aplicaciones corriendo en segundo plano para las notificaciones, ¿vale? Y eso lo tiene que hacer con una potencia limitada, ¿vale? Con lo cual, por mucho que utilicemos un emulador en un sistema de escritorio o algo por el estilo, no, a ver, no podemos intuir que puede haber un problema, ¿vale? Pero si evidentemente no hacemos ni ese paso del emulador, pues vamos a creer que todo va estupendamente y luego realmente la realidad es otra, ¿vale? Pues con esto que os estoy contando, lo que os propongo es, voy a dar un curso en Open Webinars contando esto, ¿vale? Si queréis profundizar más sobre cómo funciona un navegador en este aspecto y cómo podemos identificar dentro de una web qué partes pueden ser optimizadas o qué partes nos están dando problemas, ¿vale? Pues veremos en el curso precisamente eso. Yo os aportaré recursos para que podáis tomar la primera medida, que es la más sencilla, que es todos esos ASES, toda esa lista de la compra que tenemos, cómo optimizarla, ¿vale? Para partir de una base en la que ya la fuente está optimizada, ¿vale? Luego, evidentemente, conociendo cómo funciona un navegador, pues también podremos priorizar qué cosas tienen que hacerse y qué cosas no, ¿vale? Así que nos vemos en el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!